Oye muchachos, ¿qué les parece esta exquisita parrillada? Porque nos encontramos en uno de los restaurantes clásicos de acá de Santiago. Los buenos muchachos y no podíamos faltar nosotros este 18 de septiembre. Acá en este maravilloso local y me encuentro con Don Sergio que nos va a mostrar un poquito que está compuesta esta exquisita parrillada. Mire por ahí Don Sergio, cuéntame un poco. ¿Qué tiene esta parrillada? Esta es la parrillada normal, que lleva sus productos como ser choricillos, prietas, chuchules, lomo vetado. Chuleta y platea de cerdo. Esta se la están haciendo, pero pebre como se dice el día de hoy 18. Todo el mundo comiendo. ¿Qué más tenemos acá Don Sergio? Mire la ensaladita, la chilena. La ensalada, la chilena. Aquí tenemos los ricos anticuchos con sus pebrecitos y sus papitas. Este es un plato un poquito más livianito, no tan fuerte como la parrilla. Tenemos las papitas, también viene acompañado con un buen pebrecito. Aquí le tenemos también el pastel de choclo. ¡Oh, este pastel de choclo! El huevo, el huevo aquí, harta carne también. Harta carne, sí, claro, harta carnecita, su vino de ajo, su trozo de bollo. Perfecto. Un buen trozo de bollo. Claro, un buen trozo de bollo. Ya, y la empanada clásica también. Ya, también, sí. Empanada de pino, ¿es cierto? Empanada de pino. Oiga maestro, cuénteme de aquí, la preparación de toda esta parrillada que vemos acá, ¿cuánto más o menos dura? ¿Cuánto hay que esperar para tener una de estas exquisitas parrilladas? Esto en realidad demora, su tiempo de cocción son 15 minutos, 15 a 20 minutos. Sí, la carne tiene que llegar a punto. ¿Cuándo se sabe que está a punto, maestro? Cuando ya, a ver, ponele la sal a la carne, cuando empieza a botar su jugo es porque ya está lista. Es que ya está lista. Sí. ¿Y sal se le echa salsita? Sí, también se le pone que estar, pero no mucha sal por la cuestión del problema del colesterol, de todo eso, lo que pasa por ahí, la presión, qué sé. Claro, oiga maestro, muéstrame un poquito por acá la carne que estamos preparando aquí, mira, hay un trocito porque se está preparando ya la parrillada para la gente que está acá este 18 de septiembre. ¿El homo bobetado? ¿Este es el homo bobetado? Sí, el homo bobetado es este. ¿Este es un buen corte para la gente que está haciendo un asado? Sí, un buen, claro, es un buen corte. Bueno, entonces es un corte para las parrillas que se usa acá. ¿Para las parrillas? Sí. ¿Y en cuanto a salsita aquí, aquí entonces, lo mesura ahora o no? ¿Cuánto se sabe que está allá? Aquí ya está el caliente, ya al ponerle esto y al botar el jugo ya la carne va a estar lista ya. Perfecto. Estos son exactamente siete minutos. ¿Siete minutos? La gente entonces que está preparando ya sabe algo así como siete minutos, salsita moderada y ya va a poder comenzar a tener un exquisito asado este 18 de septiembre que lo estamos pasando espectacular. Estamos trabajando, pero estamos comiendo también, por supuesto. ¿No, maestro? Sí. Ahí va la sal, ahí va la sal. Aquí va la sal. ¿Sal gruesa esta? Sí. Una sal parrillera, especialmente para la loga asada. Ya, eso es un buen detalle, la sal parrillera. Ojo con eso. Oiga, maestro, ¿sabes que a mí me dio un poquito de hambre? Ah, ya está. Quiero ver, aquí llegó el platito. Permiso, me voy a cruzar. Eso, aquí estamos. Voy a, a ver, vamos a ponerlo entre medio por acá. Eso es. A ver, peguenme un cortecito ahí para ver que, cuál nos podemos tirar al manji, como se dice por ahí. Uy, ay, ay. Se viene la carne que está especialmente hecha para nosotros mayaneros este 18 de septiembre porque estamos trabajando, pero igual estamos comiendo. Mire, ahí está. Qué espectacular, qué cosa más rica. Voy a, voy a deleitarme con esto un poquito. Permiso. Permiso, me ayuda un poquito don Sergio por acá. Meten el micrófono, meten el micrófono aquí. Eso. Vamos acá. Mire, está como, cuente un poquito acerca. Ahí está la carne a punto ya. Ahí está a punto, ahí se nota que está a punto. Porque está como media rosadita también, ¿cierto? Sí. Vamos, vamos, vamos a ver qué va. Cuidado, Sergio. Ahí está, bueno, muchachos, por supuesto, señores. Espectacular. Está a punto. Una muy buena recomendación. Los tips que nos ha dado don Sergio para este 18 de septiembre que la estamos pasando espectacular porque estamos comiendo, estamos disfrutando y estamos trabajando haciendo lo que más nos gusta. Estas festas patrias. Don Sergio, a toda la gente que nos está viendo en este momento, por favor, lo último, cuéntenos. ¿Cuánto era el tiempo de cocción para que te quede bien claro? 7 minutos a 10 minutos a 10 minutos en la carne. Así es, muchachos. Lo dejamos nosotros entonces con esta exquisita parrillada acá, los buenos muchachos. Y espero sacarles harta pica porque nosotros lo estamos pasando bastante bien en este móvil, en vivo y en directo. Charlie, te pasaste deliciosas picadas. Sobre todo, más que picada, un clásico, ¿no? Sí.